Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper toda mi vida Mira el ritmo como las tienes, hago música que te entiendes El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí ¿Qué dice Lisa? ¿Dónde está Lisa? Say yeah, yeah, yeah Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para pero comienza C'est como si, c'est como si, que me chez película ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? C'est como si, es como si, que me chez给我 Que dice la, que dice la, que dice la, va padre y va eres 3, 2, 3, 2 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!